El coordinador de los programas integrales de desarrollo de la presidencia, Gabriel García, celebró que ante la pandemia se haya anticipado el pago de los bimestres de los programas sociales, pues así no hay pretexto para detenerlos por el proceso electoral en Hidalgo y Coahuila. Anunció que el siguiente pago iniciará probablemente después de las elecciones. Se anticiparon las pensiones de adultos mayores y las personas con discapacidad cuatro meses. Entonces, el siguiente pago inicia muy probablemente hasta después de pasado el proceso electoral. Entonces, esto de haber anticipado las pensiones es una bendición para que también no se tenga el argumento de que se tienen que suspender los operativos.